¡Saborazón! 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 ¡Escuchillo gritar! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero amor! ¡No me pongas en calma! ¡La voz que sufro por ti! ¡Y no me dan su calor! ¡No quiero vivir así! ¡Quiero tu amor! ¡Y tan mal quiere! ¡Ay, corazón! ¡Todo lo quiero darte! ¡Todo que amor! ¡Y tan mal quiere! ¡Y niña mal! ¡Todo lo quiero darte! ¡Y tan mal quiere! ¡Por la razón! ¡Que solo quiero darte! ¡Y por eso! ¡Y tan mal quiere! ¡Y tan mal quiere otro amor! ¡Eh! ¡Bailarte con saludos jóvenes! ¡Y como dicen nivel! ¡Agustín! Que solo viene el ángel de mi amor Por favor, quédeme 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 Hay corazón Ya solo quiero darte Todo mi amor Quédeme Mi niña, par Tus ojos no vivían como el mar Quédeme Quédeme Por la razón Ya solo quiero darte Mi corazón Quédeme 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 Y tan Más miedo ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¡Verdad! y y que le vemos cerca para ver esta noche, palmas arriba, arriba, la palma, arriba, 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 arriba la mujer. Guitarra quiereme, corazón, solo quiero darte, todo el amor. Guitarra quiereme, y ni hablar tus besos bailes vienen como en Mar Y usando la piel Una razón que solo quiero darte Tome amor Y usando la piel y usando la piel Y usando la piel Hay una razón que solo quiero darte Mi corazón Y usando la piel Y vine a dar Tus besos 말�es vienen como en Mar Y usando la piel Una razón que solo quiero darte Mi corazón ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video